Paraíso Restaurant con nuestra amiga Rocío Cázares. Buenas tardes, ¿cómo están? Oye Rocío, sabemos que tienes dos grandes eventos próximamente. ¿De qué se trata? Ok, tenemos dos eventos en uno, que es la despedida de los pájaros de la nieve y el aniversario del restaurante, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, también cabe mencionar que vamos a tener grandes sorpresas. Margaritas y cerveza de barril y una comida especial. Bueno amigos, ya saben, vengan por sus margaritas, por su comida y algo que es muy importante también, durante todo el año vamos a tener abierto aquí en el Paraíso Restaurant. Claro que sí, vengan a divertirse. ¡Gracias!